El de la cámara Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a Lo de Por qué Quiero Como siempre antes de representar a Juliana contarles lo que es la próxima semana viene la abogada Escobar esto es manita, ¿sí? estudiante de comunicación y viene una serie de documentales que ella hizo del Pacífico y se llama ¿A qué suena el Pacífico? y el jueves viene Berta Gutiérrez comunicadora social y periodista y va a hablar de cinco claves para escribir bien como siempre el aporte es voluntario pasa el carrito de las carcas y el que quiera aporta esas carcas esas plantas para sostener el parche para los afiches, para las carcomanías que se nos acabaron y no tenemos y bueno, hoy tenemos Buyaca, Old Providence Music Gueman 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 bueno, vos lo dices Juliana, Ana Escobar directora de música cultural música cultural y ella ya les contará más muchas gracias por haber venido y luego tú, muchas gracias a vos bueno, se llama Buyaca Old Providence Music Gueman Buyaca, como dice en la presentación es como decir Gueman música de Valle del Parque eso sería como algo que a ustedes les puede sonar más parecido pero así hablamos allá en Providence y cuando estamos muy animados decimos ¡Uy! 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 Aquí tenemos todos San Andresanos gracias Bueno, Fundación Tundaval espero que todo lo presento es una fundación que trabaja para crear escenarios y condiciones sustenidas para el desarrollo de la música de las islas principalmente es una especialidad que la música de la isla y los músicos puedan vivir de la música y hacemos todo escenario de la isla y la idea es que hoy les voy a justificar porque hay tanto talento necesitar para que haya una fundación y varias fundaciones que trabajan como nos ha llegado a traer en la historia muchas influencias y que pues hacer una música que hacemos entonces yéndonos un poco la parte precolombina hay un investigador que se llama Jorge Muñoz en San Andrés y él nos cuenta que pues antes de ser colonizada por toda esa parte de la poscolonial a no de todo ¿cómo se aplica de la colonización? de la colonización de la colonización de la colonización era una isla de la costa mezquita de todo de todo el centro de México y San Andrés se llamaba Ara y perdón provincia Ara y San Andrés Nahuas y de ahí viene entonces esto se dice que viene de los Nahuas y de toda esa región que es de centro de México simplemente utilizaban la isla para abastecer acá les puse una foto para que vean lo cerquita que estamos de Nicaragua y de Centroamérica esta es Providencia y esta es San Andrés estas dos islas son Corn Islands y Little Corn Islands miren que esta isla siendo de Nicaragua queda casi a la misma distancia sino más cerca porque la corriente viene así de San Andrés y Providencia nuestras familias y nuestra bioregión es toda la misma entonces tenemos muchas cosas similares incluso en idiomas en Nicaragua también tiene una pluralidad una pluralidad inmensa como Colombia y tiene gente que habla frío o inglés caribeño como hablamos en Providencia y en San Andrés entonces es un poco como el recorrido geográfico y precolombiano entonces pues la gente piensa si piensa de la isla porque pues como es el gran norte de Colombia pues a veces casi la gente no lo hable en estos días unos amigos nos decían que toda la publicidad de Colombia era desde La Guajira hasta Leticia y no desde Providencia incluso más allá desde Serrano los dueños y todo eso en Colombia entonces pues cuando la gente piensa en eso piensa que si allá hay música es un reggae porque es como lo más parecido a los idiomas que hablamos inglés pero entonces les voy a contar toda esa música que aún está diva que aún la tocamos que aún la bailamos en las fiestas en la plaza que no es una pieza de museo y que no se tiene que manifestar en un festival sino que está absolutamente vivo como una práctica cotidiana en la ciudad entonces los primeros asentamientos que tuvimos voy a pasar rápido por la parte histórica por ahí a todo el reino desde el moderno y la fusión pero la isla así como les dijimos con los misquitos los indígenas solo pasaban más de exceso por ahí los primeros asentamientos no fueron permanentes tampoco entonces teníamos gente de Bermuda durante el siglo XVII y venían todos desde la diáspora dentro del Caribe o sea de Inglaterra venían a Bermuda y eran las islas más principales y luego de ahí bajaban a Islas Secundarias Egipto dentro del mismo Caribe venían allá ¿cierto? entonces mi hijo en la sala Panamá no es de eso que siendo como más rico les pregunto a él Raizal venían entonces toda esta gente todavía africanos como estados que ellos aún no habían asentamientos permanentes en esta época todos éramos inestados la gente fue todo de hacer cultivo de todo donde estaba cojero no era rentable lo más rentable era la piratería pero todavía se ve en realidad lo más rentable era la piratería pero ese es otro tema y esa era la época de Morda Morda en Paraguay en el Pasal que se nace en el llegaba a Nioces entonces todo era como muy efímero lo que pasaba por ahí en esa época en Europa estaba en el Model Pals el pasillo y el cuadrito todavía en el que por cambio le puedo poner a un pedazo de una canción de una de un vals que se llama Arroyo Drink the Milk Arroyo Toma de la Leche fue hecho en el 78 pero ya pues con unos instrumentos diferentes en sí misma se formó una isla si hay isla vale el sitio y gózense pues este pasillo este wals en el isla fue hecho en el podcast así no ni no ni 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 ¡Gracias! 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 Por ejemplo, el gobernador es inglés, que era Mr. Thomas O'Neill. Todavía vemos O'Neill, todavía vemos sus apellidos, pero O'Neill no son apellidos ingleses. Entonces podemos de pronto justificar por esta época y tanta influencia de Inglaterra, que tenemos caballos pura sangre y caballos haciendo carrera de caballos todos los sábados a la una de la tarde y cuando se muere una yegua, yegua vieja, nosotros metemos la cabeza al mar, los peces se comen la carne, luego lo ponemos a secar ya sea en el pecho, que tenga mucha zona de agua, o debajo de la tierra, porque las piedras se les pierdes. Y este es un instrumento que... Yo soy muy maravillosa. O sea, hay un percusión que me parece. Experimentalmente la miran. Y ahí que es el pecho vieja, se llama hija de caballo. Carstrap. Ahora, en las canciones más adelante la van a ver, que es nuestra percusión, porque nosotros nos quitaron el tambor. Lo primero que hicieron, ¿no? El tambor, el tambor de la cortada, y que a la tradición está afuera. Y obligaban a los espiados a tocar las músicas que a una época, ¿cierto? Los pasillos, cuadrillo, las urcas, John Plink-Holka. Entonces, en esa época, en el siglo XVIII, en Nicaragua y en todas esas regiones, se escuchaban el Polka, el John Plink-Holka y el Xotis. Xotis se llama así porque viene de Escocia. Es scotish, se diría en inglés, entonces es scotish y es scotish. Ahora les voy a poner el John Plink-Holka. El baile de John Plink-Holka, cuando es el parejo, lo hacemos un fincaíto, por eso se llama John Plink-Holka, 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 y si no, se va a ir a con el May-Holka. Este dibujo que era ahí que se ubicó, era un baile para años, pero bueno, pero bueno, era muy curioso también. Les voy a poner entonces un John Plink-Holka. Esto es un grupo que se llama Triol, circulan y viajan por todo el mundo jugador. Y es un John Plink-Holka compuesto el año antepasado, eso es lo bonito, es música de esa época, pero el año pasado, Félix Mitchell compuso uno que se llama Days Network. Como ustedes pueden decir, Félix Network. Horizonte Network. Ganar con... ¡Gracias! 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 Este es nuestro top, el tináforo. Y ahora es nuestro bajo hoy en día. Este está en construcción, no lo he terminado. Pero en realidad es una tina que llegó de Panamá, y las hacen es en Panamá. Ya las hacen muy gruesas, entonces no es lo mismo. Entonces, buscar una y encontrar una es un baño. Viene con un palo. No sé si alcanzaron a ver uno que hacía así bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero esta no está terminada. Pero la otra igual que hacía así bien. Bueno, luego... Luego del siglo XIX y el siglo XX. Vamos desde un poco más adelante. En esta parte de la vida, ya nos volvimos Colombia, ¿cierto? Vamos a España. Nos volvimos Colombia, pero no había presencia del Estado para nada. Es más, en esa época teníamos al Capitán Auri, que era francés, y Simón Bolívar en esa época le dijo, vayas que usted es francés, pero no un juana del Estado. Y Auri es totalmente muy importantísimo. Ya tenemos la alcaldía, se llama Auri. El canal que cruza entre dos islas, que se llaman Santa Catarina y Providencia, que son dos islas. Se llama el canal Auri. O sea, Auri fue un personaje muy interesante, pero en Colombia el primer acto que lo hizo fue Auri Valencia. para cobrar sobre la misma. Entonces, bueno, igual prevalece la cultura inglesa, y a principios del siglo XX, en San Andrés, en San Andrés, tuvo un monocultivo de palmeras. Los palmeras fueron salidas, salidas caídas, y exportaban el 54% de consumo de coche en los Estados Unidos. El monocultivo fue de unos gringos, y de ahí empezó a hacer mucha influencia gringa. Entonces, que llegó en ese momento que aún todavía interpretamos y ejecutamos el country y el foxtrot. Y da, casualmente, en la misma época, en 1900 a principios, el foxtrot y el country, el foxtrot, que estaba de moda en Estados Unidos. Entonces, estamos yendo. ¿Entremos ahí? ¿Qué son esos señores? Nuestros maestros de mentiras, nuestros viejos, sus papás, tocaban ellos. Entonces, tienen la religión de la segunda generación. Estar muy cerquita. Que, obviamente, está muy viva. O sea, en las cantas, si estén en un bus, caminan bien. Están todos ahí escuchando, cantando country music. Bueno, va a subir a country music. Y ahora les voy a mostrar varios de estos cuatro objetos. Empezando por una mazurka interpretada por unos niños. Estos niños son de la escuela de música Tom Encilaya. Tenemos una escuela de música muy chévere. Y montaron un grupo folclórico típico. Y van a tocar esta mazurka haciendo un cover de la cucaracha. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 los sagrados, los quemaron, la playa y ofrecieron trabajo en el gobierno, diciendo que hablar español, que volviera católico, pues podían empezar a trabajar. Entonces así empezó Colombia ya a decir, listo, estamos presentes. Cambió todo el sistema educativo, les impuso la educación, entonces hubo todo un trauma cultural alrededor de esto y por eso cabría como unos indicios de separatismo, pero igual sí somos Colombia, otros dicen no, que importa, unos dicen autonomía, en fin, ese es otro tema, de la año, ese sería otro lo doy porque quiero, no hablemos de eso, hablamos de la música y de las oportunidades que nos ha traído todo. Incluso aquí vemos unas influencias interesantes, que luego les voy a mostrar, por ejemplo, el acordeón alérico por un barco que se encalló alemán lleno de acordeones y eso es lo mismo que pasó para el Cesar, llegó un barco, o sea, tuvimos una historia muy similar, pero igual van a ver que los acordeones que utilizan en Provincia, más no en San Andrés, son ya con la bandera colombiana, muchos son la misma melodía del vallenato colombiano, pero le cantábamos en criol y la melodía de la voz de la sotra, bueno, se ve ahí. También tuvimos mucha influencia porque en el 23 nos proclamaron cuerpo libre y dejamos de ser un sitio bonito y de, pues, sobre todo San Andrés, si alguien iba, era porque era bonito, porque era el Caribe que empezó a ir porque iba a comprar al San Andrésito de Inglaterra, para mostrar electrobésicos y olvidar de la isla. Provincia no, Provincia está más aislada, más optimismada, entonces, por eso están puras en la música. Si yo les muestro y les hacen una charla sobre San Andrés, es mucho más moderno, y obviamente la cantidad de producción y de ejecución en carinos profesionales es mucho más alta, allá es viva, allá es viva, es pura, la encontramos en la playa, como decía Brita, la encontramos en el patrimonio, en el entierro, son prácticas vivas, no crías son muertos como ser. Bueno, y pasa de todo. Gracias a esta colombianización llega la champeta, que ya nos había llegado por otro lado el sucus, ¿cierto? El sucus, tocaba acá en la costa, que son unos géneros, unos ritmos de ensay, de combo, le decían a mí, es a terapia, es a terapia. Y luego, a alguien se metió en esta cosa, le metió unos bits y se llama champeta. Bueno, nosotros también somos champeta, tenemos sucus, tenemos toda esa hermandad, y como decía ahorita, la diástora entre la diástora, o sea, hubo un nexo de África hacia el Caribe y dentro del Caribe también, o sea, de Bermudas, de Jamaica, de Jamaica, de las Islas, o de la Nicaragua. Tuvimos como una trayectoria, lo mismo que pasa con el desplazamiento, que hay como siete niveles, primero no se va para la Gran Capital, sino que el desplazado primero se va para el pueblo más cercano, luego para una ciudad mediana, hasta que termine la ciudad grande. Entonces, ya hablando con esta presencia colombiana, les voy a mostrar un grupo que se llama Trujillo Hakims y El Polvorete, y dos, tres, tres, una, con acorde, providencial. Gracias. 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 Gracias.